Llega el jueves, señores televidentes, y usted tiene que estar muy conectado con nosotros a partir de las 5 de la tarde. Vamos a tener charlas y algo más, los Juegos Acord 2017. ¿Usted quiere que su matrimonio sea para toda la vida? Se va a sorprender con los matrimonios más cortos de la historia. Esto y mucho más en el Mejor Magazine de Colombia.